La baja Villalba, Panenga, suplentes en Tigre Luis Querido, Navarro, Fidelef, Castaño, Leone, Rusculleda, Araujo y Bordacar. Todos ya se mueven bajo las órdenes del profe Bevilacqua. Avanza Vilches, acompaña a Nahuel Pan por el medio, va corriendo, atento Itabel. Vilches. Eso bien, muy bien Vilches, Amagón. Se la pueden sacar a Vilches, qué jugada que armó Vilches, sigue Vilches, sigue Vilches en el área, sigue Vilches. Sí, sí, señor Espenal, pero qué jugada armó Vilches. Desde detrás de mitad de cancha Vilches armó una jugada, lo dejaron venir, lo dejaron venir, lo dejaron venir hasta que lo bajaron en el área. Es penal para Tigre, fugadón de Vilches. Mirá, mirá dónde arranca ahí. Vita de la cancha. Muy joddy. Y empieza a sortear obstáculos, que son los hombres de Mules. Uno, dos, tres, ahí va Bernardi. Cuatro. Siguió, pisó el área y el segundo hombre que pasa, que es Gabriel Einstein, lo toca y penal. Ahí, exactamente, abajo. Lo baja a Lucas Vilches y aquí se arregla la ilusión. Vamos a ver, usted quería que cante algo, vamos a ver. Es el primer penal a favor que le cobran a Tigre en el torneo, el último justamente frente a Nubles, en el inicial, lo había pateado el Gula Díaz. Dos en contra le pitaron a Nubles contra Gimnasia, lo atajó Humani contra Rafaela Goldevera. Contrariado, Eise, con en duda el barrio de Herrera. Señores, es penal para Tigre, Nahuel Pan frente a Guzmán. Dos gigantes frente a frente. Atención, señores. Cuatro minutos, segundo tiempo. A correr Nahuel Pan frente a Nahuel Guzmán. Lo busca Tigre. Va Nahuel Pan. Gol de Tigre de penal, Nahuel Pan al palo derecho de Guzmán. Se tiraba bien el fraco, el patón, pero sin embargo muy esquinado a los cinco minutos. Tigre lo gana de visitante frente a Nubles, Nahuel Pan de penal. Lo que vale esto. Nahuel Pan remata, como decía Fernando Lillardy, a ver la invasión del hombre de Nubles. Un hombre entrando al área en el momento que impacta Nahuel Pan. Sobre el cuerpo de Nahuel Guzmán. Por debajo de su mano, al palo derecho, allí pasó esa pelota que termina con el gol de Tigre. Decemos esos instantes. Siempre estuvo atrás en el partido, en el sector, en el terreno, esperando la contra. No le funcionó. No, quizá alguna pelota detenida. O esto, gachetazo para Nubles de su cancha, que fue quien propuso cuatro o cinco situaciones en la primera parte. Ninguna le salió y ahora pierde. Le había convertido a San Lorenzo también a All Boys. Es el tercero en este campeonato para convertirlo en el goleador de Tigre, a Ariel Nahuel Pan. Nahuel Pan. Apoyó Villalba, Ivana Guelpan, el autor del penal. Pérez García. Pierde esa pelota frente a Figueroa. Dejó muy atrás. Reclama en vano Pérez García. La va tocando para Figueroa. Atención. Se viene Figueroa. Ponce. Ponce. Solito Bernardi viene para Lucas. Este es Villalba. Aquí va picando es Veloso. Villalba para Veloso. Se viene Enzo. Pelota al área. Ponce. ¡Gol! ¡Gol de Neubels! Ese quiere el tanque Ponce. Pone el 1 a 1 en 9 minutos del segundo tiempo. Meidin Neubels. Tocando, tocando. Centro a la cabeza de Ponce. 1 a 1. Bueno, lo primero que hay que decir es que justo no estaba bien que Neubels esté perdiendo este partido. Y el gol llegó como consecuencia de lo que mejor sabe hacer Neubels. Que es tocar, trasladar, triangular, ser un equipo solidario, que crece en bloque, que se desplaza, que sube entre las líneas y que va comandando acciones, burlándose del rival. Una gran jugada. Otra más de Neubels, pero esta con final feliz por Ezequiel Ponce. Poniendo el 1 a 1 y en pocos minutos, en 3 minutos, le desdibuja esa sonrisa. Que tenía Tigre. Segundo de Ponce en el campeonato y en su carrera. Le había marcado Racing en la octava, en lo que fue la última victoria de Neubels jugando aquí. All made en inferiores, ¿no? Veloso, 20 años. Y Ponce, 17. Y en Tigre también, Luis, había una charlita de alegre con sus colaboradores. No sé si vendrá ahora, pero... Sí, charla constantemente, igualmente, con Villarreal. No veo intenciones de cambio aún. Gracias, señor. Vanega. Vanega al arco. Golazo de Neubels. Eber Vanega lo hizo, mírelo ahora. Es un golazo de Eber Vanega. 2 a 1, besó la camiseta. El hincha venido por el llevar Vanega. 2 a 1, lo gana Neubels. Gracias, Vanega. En realidad, juegues donde juegues. Los hombres que tienen de pie esta técnica para definir. Gracias. Mirándole acomodosa pelota. Una delicia de gol. Del hombre que, junto con Bernardi, para mi forma de ver, manejaron los hilos mentales del primer tiempo. En Neubels. Pero Iván 0 a 0. El segundo tiempo empezó con el gol de Tigre, pero de penal. Lo empata Neubels. Y ahora Vanega hace un golazo. Una delicia. Cuánta técnica, ¿eh? No, me quedo con el gesto de García. Ahora en los brazos, insulta al aire. Y dice, ¿qué querés que haga? Claro, nada. Observarlo. Eince para López. Últimos 30 segundos, señores. Inaugurando la fecha 16 en la pantalla de fútbol para todos. Mira el cronómetro Darío Herrera, el árbitro del encuentro. Ahí está Lazzaroni. En la noche de su debut. Expulsado. Lunari por entrar tarde. Pero está festejando Neubels. Allá está recibiendo Horacio Orsán. No puede con él Bordacar. Le quiere esa pelota Figueroa. Toca por el medio para Bernardi. Otra vez para Bordacar. La dejaba otra vez ese balón otro para Figueroa. Vanega. Tresegué quiere suyo. Vanega, autor de un golazo corto a Bordacar. Señores, ya no hay tiempo para más. Ganó Neubels. De todos a uno frente a Tigre. En la pantalla de fútbol para todos. Jugores de Ponce. Y un golazo de Vanega. Había abierto el marcador. Now el pan para Tigre. Volvió la victoria de Local Neubels. gores de la Cuest. Hoy en el doente. ¡Gracias! Hoy en el doente. Albueno. Y un golazo que ha ganado un golazo. Pocao la congressional.